Soy fuerte como... Soy fuerte como... Era Pedro, pero tú miras... Soy fuerte como... Como ablandarlo... Soy fuerte como... Soy fuerte como... Soy fuerte como... Soy fuerte como... Yo en mi fragua... Yo me ponía... Yo me ponía... Y el corazón... Yo me ponía... 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 no no ni no no ah 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 la 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 hora de la vida la hora la hora la hora la hora la hora la hora que el dión me manda a mi un cazillo El fin me lo quiero El animal anda